Entierro en el Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, hoy martes 15 de junio del 21 Está entrando pues el carro cúnebre Los más entierros acá del Siloé Esta es la entrada del cementerio San José de Siloé y ahí van pues la gente entrando a este infierno esta tarde, este martes 15 de junio del 21 Gracias por ver el video